Esta es la iglesia de San Juan de los Lagos, aquí en San Juan de los Lagos. Y es una parte aquí donde venden muchos recuerdos, está bien bonita la iglesia, aquí vamos a entrar a misa, vean qué bonita iglesia. Aquí están los hoteles Rivera, Casablanca, Hotel Pasadarcos, el jardincito se ve muy bonito. Muy bonito San Juan de los Lagos, de verdad que lo recomiendo para cuando vengan aquí a Jalisco. Miren, yo pienso que esta es la zona hotelera de aquí del lugar, no conozco muy bien, pero se ve muy bonito. Está bien bonito. Vean qué bonito. Bien bonito, pues adentro pues no creo que nos dejen grabar, pero pues vamos a ver, vamos a entrar a la misa. Bueno. Miren otra. Voy. Voy. Aquí está la misa. Bueno. Cuídense mucho. Bye.